Yo soy un gran... Hoy voy a hablar del... El Tsocrán Muy originario Y la Laucano Que... Sigue luchando Hasta el día de hoy Pasaron 500 años Desde las... Las bonitas de los españoles Cuanto le he estado chileando todavía Y... Sus emblemas de la Laucano Que sigue ilusente Que lleva en la sangre de cada guerrero en nuestro pueblo urchinario esta semana es Kiwe que en paz mundo cool quiere ser libertación un saludo 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 un saludo